Que sigas provocando Que sus espíritas no me hagan causar heridas Heridas que sangran, que están amargando la vida Y un beso ya, 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 y un beso ya Que soy un caballo, si estoy con el frío, y no te aconfelga Correros y amor, solo una boca, me va a solerar Un beso ya, me va a solerar Un beso ya, y un beso ya, y un beso ya, y un beso ya, y un beso ya Grito al final! Y un beso ya, y un beso ya Un beso ya, y un beso ya, y un beso ya, y un beso ya Que si es Karen, se Acá dem khói solí, y un beso ya, y un beso ya No tengo fuerza, el aire se bota, solo una gota, el vaso de rabá. Una mentira más, el vaso de rabá. Una mentira más, y todo se acaba. Una mentira más, el vaso de rabá. 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 ¡Suéltame! 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 ¡Ting! 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 ¡No!